de revisar las portadas para hoy, martes 28 de enero. Arrancamos con el comercio. Las bancadas solo formarían alianzas en temas concretos. Tienen tres legislaturas para lograr consensos. Vamos a ver ahora qué nos dice el correo. FREPAP no hace alianzas. Declaraciones del líder israelita que marcan la pauta de su postura en el futuro congreso. Y la fotografía de Wilmer Kay Yawa, que es uno de los virtuales congresistas de esta agrupación. Diario La República, nueve partidos ya están en el Congreso. Acción Popular, Alianza para el Progreso, FREPAP, Unión por el Perú, Fuerza Popular, Podemos, Perú, Partido Morado, Frente Amplio y Somos Perú. Al parecer, Juntos por el Perú no llega a superar la valla. Vamos a ver Expreso, Congreso, Mazamorra. Tendremos un parlamento fragmentado, ojalá fiscalice al Ejecutivo. Y ahí una fotografía de los líderes de algunas de las bancadas. Vamos a ver ahora el diario Gestión, que también tiene la nota política en portada. Cinco bancadas llevan al Congreso agenda con medidas tributarias. Plantean desde tributación cero a pymes por tres años hasta impuesto a la riqueza. Hay agrupaciones políticas elegidas que no van a priorizar propuestas económicas. Vamos a ver ahora el diario Perú 21, que se aleja del tema electoral para meterse en la salud. ¿Ya está aquí? Se pregunta. Minza en alerta por letal virus chino. En el mundo suben a 106 los muertos. Hay tres ciudadanos chinos y una traductora peruana aislados en el hospital 2 de mayo. Hablamos de el coronavirus. Vamos a ver ahora el diario El Trome. Urresti es el más votado. Lo siguen Alberto de Belaúnde, Marta Chávez y el tío Chaparrón Fernández. Una fotografía del candidato de Podemos. El pescadito pregona los 10 mandamientos. Vamos a ver ahora todo espor por último, ya metiéndonos a los deportes. A triunfar. La Úsale con todo a las 7 y 30 de la noche. A ganarle al Carabobo de Venezuela en el Monumental. Si vence, pasa a fase 2 de la Libertadores. Sub-23 se juega su clasificación a las 6 de la tarde. Ante Uruguay, González Cela va como titular por Olivares. Y ya metiéndonos a las 6 de la tarde.